... Logró probarse entonces lo que es la tala rasa de 1,9 hectáreas y además logró probarse la corta tipo floreo de 13,65 hectáreas lo que no logró acreditar por su parte la denunciada quien alegó que los rodales intervenidos se encontraban comprendidos quizá total o parcialmente dentro de una serie de planes de manejo que tenía con anterioridad Determinó que se le hacía aplicable una multa ascendente a 74.369.524 pesos y también se le asigna una obligación de reforestar con a lo menos 5.700 plantas afines a los tipos forestales infringidos dentro del mismo terreno o en terrenos que podrían ser de características similares Ellos tienen que recurrir a la corporación y presentar su plan de manejo de corrección que se llama, en el fondo ellos van a tener que corregir este daño vamos a ver si lo hacen en el mismo lugar o van a presentar otro dentro del predio es un tema que nosotros tenemos que evaluar y también este es un plan de manejo de corrección que ellos presentan nosotros tenemos que ver todos los antecedentes y ver si lo aprobamos o no lo aprobamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!